El edificio J1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la carrera de biología, en problemas los estudiantes, porque están repitiendo muchos periodos por una sola sección y no entienden por qué la maestra siempre aplaza a más del 80% y están exigiendo una investigación y aparte de eso es la clase que les está impidiendo hacer la práctica profesional. Caballero, buenos días. Buenos días, pues sí, tenemos el problema que somos estudiantes de la carrera de biología, ya por cruzar la carrera necesitamos respuestas inmediatas porque no se nos toman cuenta. Este es un problema que no es actual, es muy viejo, pero se nos está viendo afectados en la manera de poder terminar la carrera. No importa, nosotros lo que exigimos es que se revise la documentación porque ya hay un oficio, se presentó un oficio por primera vez, se nos negó la oportunidad de saber el por qué. ¿Es la única maestra, la única sección que existe? ¿Cuántos periodos han repetido ustedes ya? Yo ya la llevo por segunda vez consecutiva, pero tengo compañeros que ya la han llevado tres años consecutivos. ¿La clase? La clase. ¿Cómo se llama la clase? Oceanografía. Oceanografía general. ¿Y esta clase es la que les impide irse a la práctica profesional? Correcto. ¿Cuántos estudiantes están en esta sección actualmente? Actualmente hay tres secciones. ¿Y las tres las da la misma maestra? Las tres las da ella. ¿Cómo se llama la docente? Miriam Chantal. Cuando le preguntan o le insisten, ¿qué pasa? ¿Qué respuesta le da? Simplemente ella dice que evalúa de una forma que debería ser la clase, pero no es así. La clase se imparte de una forma a nivel de maestría y por lo general nosotros estamos estudiando para obtener una licenciatura en biología. No tenemos el conocimiento para contestar guías ni exámenes de nivel de maestría. Entonces exigimos que se nos respeten los derechos y que también que se investigue el caso y que se tome medidas porque ya no queremos que ella imparte la clase. ¿Cuántos alumnos me decías que hay en la clase? ¿Por cada sección? ¿Por cada sección? Por cada sección habemos como 60, 40. Casi 60, entre 40 y 60 alumnos por cada sección. Y aquí están otros compañeros de ellos. Han cerrado el paso y el acceso a la parte del edificio en donde se da la clase y donde es la carrera de... El resto de carreras aquí en el edificio J1 ya también han guindado un cartel, una manta en la parte principal del edificio en donde dice La revolución ha vuelto a exigir sus derechos y es lo que se registra aquí en este edificio de la universidad. Y la maestría se preguntan y la coordinación no resuelve los problemas. El llamado aquí entonces a los coordinadores de carrera porque aparentemente esos jóvenes casi algunos tres años llevando la misma clase es un retraso total para ellos y también obviamente les evita o no les permite hacer su práctica profesional tomando en cuenta la currícula de la UNA, es bastante difícil y la carrera es bastante cara, es muy onerosa. Así que estas son las exigencias de los estudiantes a esta hora de la mañana, lo que les podemos informar desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias compañera.